7 de la mañana, 20 minutos y nos vamos para la calle Nico, tomamos contacto con nuestro compañero Cristian Mamani que está en la 19 de abril y Otero. Cris, buen día. Hola Cris. ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo están chicos? Mirá, es un panorama totalmente desierto. Está parado en medio la calle. No hay colectivos en el día de hoy, no, estamos en una vereda al costado acá de... Parece que está, no, parecía el más medio. El puente, ¿no? El puente Otero. Sí, sí, parecía la imagen que estaba parado. A Luis le encanta jugar con este... La pequeña isla de cemento. A Luis le encanta jugar con este movimiento de imágenes, así, para se poner cerca de un colectivo que me pasa soplando la oreja, qué sé yo, pero bueno. Guarda con el encuadre. Estamos acá mostrando un poco el tema de las paradas, ¿no? Ayer hablábamos del incremento que tuvo el tema del boleto que impactó en el sistema SUBE y era impresionante la cantidad de personas que había en esta misma zona, en la zona de las paradas de 19 de abril. Ahora, como ustedes están observando, no hay absolutamente nadie y esto tiene que ver con la medida de fuerza, la atención de tareas por parte de UTA Jujuy, la cual adhirió a la mayoría de los empleados de las distintas empresas de transporte de servicio urbano e interurbano. Así que, por este motivo, no hay nadie en las paradas. Hemos visto muchos vehículos particulares, también taxis amarillos que están ingresando a la ciudad. Como ustedes decían, los taxis hoy tarifa uno a no aprovecharse de la situación, ¿no? Si bien van a trabajar un poco más, quizás que respeten el tema de la tarifa porque la gente realmente necesita trasladarse en algunos casos de manera urgente y al no haber transporte público de pasajeros, sí o sí tiene que tomar un taxi. Así que son muchas las aristas que hay a través del paro de transporte. Sí, Nico, te escucho. ¿Hay taxis? Hay taxis, ahí estamos observando uno, taxis amarillos, taxis compartidos con servicio normal, sin ningún inconveniente. No, la pregunta es buena, Cristian, ¿sabes por qué? Va a costar conseguir. Sí, esta mañana temprano, muchos compañeros aquí de Canal 7, Radiovisión, el comentario era el mismo. Che, tuve que caminar bastante porque no conseguía taxi ni compartido ni amarillo. Uno imagina que es, por supuesto, porque la gente está consultando, pidiendo más taxis amarillos o compartidos porque no hay cole. Sí, o pasan directamente vacíos, pero ya les comunicaron por el grupo de WhatsApp o por la llamada. Estaban asignados para ir a cierta dirección. Exactamente, o sea, hay más demanda, quizás por eso cuesta conseguir un taxi, pero sí están recorriendo las distintas zonas, ¿no? Lo hemos notado, hemos ido para la zona de Alto Comedero también, donde hemos visto taxis. Quizás cuesta conseguir más por la cantidad de pasajeros que están utilizando este servicio al no haber transporte público, ¿no? Por eso es que cuesta un poco más conseguir taxis, pero sí están circulando taxis compartidos, taxis amarillos a esta hora de la mañana. Y también hemos visto, como siempre, algunos que realizan otro tipo de servicio, autos particulares, que por ahí levantan pasajeros en las paradas. Esto no está permitido, no está aprobado, es complicado, pero bueno, a la gente quizás no le queda otra para poder trasladarse hacia sus lugares de trabajo. Más los que trabajan en el sector privado, ¿no? Porque son los que quizás cuesta un poco más justificar la falta de transporte. Así que en este sentido, bueno, muchos de los privados sí o sí tratan de llegar a sus trabajos. Quizás los empleados estatales van a la policía, hacen la justificación y esto les es válido para que no les descuenten el día, ¿no? Es por eso que hay algunos que toman estos autos particulares para dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Así que la gente, como siempre, con algunos reclamos, por ahí otros sin tomar un taxi, tratando de buscar otras personas que se suban al mismo taxi para hacerlo de servicio compartido, para poder trasladarse de esta manera que sea un tanto más barato, porque un taxi desde la zona de Alto Comedero depende del lugar, pero te sale entre 2.000 y 3.000 pesos hasta el centro, ¿no? Bastante. Así que esto significa un impacto importante al bolsillo. La gente que vive acá en Moreno, en Castañeda, en los barrios cercanos al centro, caminando. Aparte está lindo para caminar, está dentro de todo templado para hacer las 7 de la mañana. Así que hay mucha gente que está caminando a esta hora y, bueno, lo hace con camisa, con alguna remera, con algo livianito, ¿no? Porque, bueno, tenemos esta hora temperatura templada, pero tendemos que, con el correr de las horas y, como decían ustedes, vamos a tener temperaturas que van a marcar bastante en el termómetro y esto va a hacer que esté sofocante como lo fue en el día de ayer. Algunas lluvias también, dicen, Nico, a partir de las 18, no sé si esto se cumplirá por ahora. Por ahora, por cómo está el cielo, te puedo decir que no va a llover por lo menos en la mañana, ¿no? No sea la tarde, pero en la mañana, como está el cielo, está mayormente despejado con alguna nubosidad que está para la zona este de la capital jujeña, pero después lo que es el centro, todo despejado. Así que entendemos que no va a haber lluvias ni lloviznas en este sentido. Veremos qué sucede a la tarde. Sí, según el servicio meteorológico está previsto para la tarde-noche altas probabilidades de precipitación, de un 40 al 70, de un 70 al 100% para la noche-noche de la jornada de hoy. Pero, bueno, sí, por el momento el tiempo acompaña a este golpe al bolsillo. Y también decirle a la gente que antes de la necesidad tiene que estar la seguridad, hablando del tema de los autos particulares. Pero también, Cristian, preguntarte si puede llegar a haber algún tipo de novedad cerca del mediodía, si es que las empresas cancelan los sueldos adeudados del mes pasado. ¿Se puede levantar el paro o este paro por 24 horas sí o sí? ¿Se puede levantar la medida, Nico? Esto sucedió el mes anterior, cuando también la UTA realizó una abstención de tareas. Los choferes están en las distintas empresas. Los empleados de transporte fueron a trabajar, pero no están prestando servicio. Es decir que están con abstención de tareas. Ellos nos explicaban que es una medida diferente a la del paro, porque cuando vos haces paro, quizás haces una movilización, no vas directamente a la empresa, no te presentás. En este sentido están en el lugar, pero sin prestar servicio. Entonces, si hay algún movimiento bancario, si les depositan los sueldos, en ese momento empiezan a sacar los coches y empiezan a trabajar. Así que hay que esperar hasta el mediodía a ver qué sucede, si es que hay algún movimiento bancario, algún depósito para los empleados de las distintas empresas de transporte. En este caso, la abstención de tareas es por la cancelación de los sueldos. O sea, ¿le pagaron algo y falta cancelar? ¿Es por la totalidad del sueldo? ¿Cómo ha sido eso? Tenemos entendido que es por la falta de pago del mes anterior. Si bien le hicieron un anticipo, no concretaron el pago total y esto es lo que están reclamando. Además, tenemos entendido que la UTA realizó un acuerdo paritario en este último tiempo, bastante considerable. Y bueno, esto también los empresarios indican que se hace un tanto más difícil pagar y también nos llegaron los subsidios de Nación. Entonces, todo esto se junta para poder cancelar los sueldos. Y bueno, los empleados están reclamando que se les cancele porque ellos trabajan normalmente y necesitan percibir su sueldo al finalizar el mes. Entonces, es por eso que hicieron esta abstención de tareas y bueno, están a la espera. Cristian, ¿puede haber conciliación obligatoria? Si no se cancelan los sueldos hoy, ¿puede haber paro mañana o solamente es por hoy? Tenemos entendido que la abstención de tareas es únicamente por hoy, pero vamos a ver si es que interviene el Ministerio de Trabajo como lo hizo en otras oportunidades. Yo creo que si en caso de que se extienda la medida, sí van a dictar la conciliación obligatoria y de ahí, bueno, se suspenderá la medida por parte de los trabajadores de transporte. Pero por el momento, la información que se maneja es que están a la espera de la cancelación de los sueldos con esta abstención de tareas y ver qué sucede hasta el mediodía, como decía Nico Pisa, ¿no? Claro, claro, exactamente. Habrá que ver qué es lo que sucede. Entonces, uno imagina, uno espera que o hay conciliación obligatoria o llega el dinero que hace falta para poder levantar la medida porque sabemos que afecta a mucha gente. Es complejo también para los empresarios, ¿no? Sí, sí. Que si no llega el subsidio de Nación es difícil. Y bueno, como siempre sucede, ¿no? Es más coparitaria desde hace poco. El problema del transporte no es de hoy, es de ya hace varios años, lo veníamos hablando con Cristian hace mucho tiempo y continúa. Estamos en 2023 y continúa el tema de que no llegan los subsidios, que se retrasan los sueldos, que realizan medidas de fuerza, bueno. Y acá no solamente están complicados los choferes, sino que también la gente, como decíamos hace rato, es que en el día a día utiliza el transporte público de pasajeros. En este caso, Cristian, es de corte y media distancia, ¿no? Exactamente, sí, corte y media distancia. No hay servicio de transporte. Larga distancia con normalidad. Bueno, Cris, ante cualquier información, toma contacto nuevamente. Hasta luego. Abrazo, Cris. Hasta pronto. Chau, chau. Ahí está nuestro compañero Cristian Mamani. Panorama de solador, Nico, ¿eh? Sí. No hay casi movimiento. Sí, por supuesto, se ven los vehículos particulares, se ven los taxis amarillos, se ven los taxis compartidos. Hay más demanda, por supuesto, en el día de hoy, pero hay servicio, lo que sí, no hay colectivos con lo que eso significa. Fíjate que el panorama es desolador. Sí, como existen también los taxis amarillos, está el taxi compartido, gente opta por ahí el vecino. Che, me podés acercar vos que tenés vehículo, te sirvo para el gas, para la nafta. O sea, pero también existe el otro panorama, la otra parte, de los que van a justificar que pueden hacerlo por la web, vía online, o pueden acercarse a la comisaría más cercana también, pagando, que hasta el último tiempo, cuando fue 100 pesos, ¿no? Sí. 100 pesos. Sí, depende de la comisaría también. El tema de la vía online es como medio medio, ¿no? Porque de todas maneras tenés que hacerte presente para ir, para tener que pagar. Claro, vos vía online lo solicitás y después tenés que ir a hacerlo presencial. Exactamente, tal cual. Entonces, como que mucho sentido no tiene si vos estás en tu casa. O sea, si o sí tenés que salir de tu casa. Claro. Fue medio... Bueno, veremos qué es lo que pasa, Nico. Atención la gente que se está levantando a esta hora, hay paro de colectivo por 24 horas. En realidad es abstención de tareas. Sí. Por 24 horas, veremos.